Año del 61 Fue en los principios de enero, según lo dicta la ley A muerto Roberto Pérez, en ciudad de Monterrey En Monterrey se paseaba, pero no andaba tranquilo Quería salvar su vida, que ya la traiba en un nido De Río Bravo se vino, que la ley lo perseguía A causa de una morena, Roberto perdió su vida El pobrecito de Beto, huérfano ya había quedado Lo digo porque es muy cierto, ay que suerte le ha tocado Los contrarios lo encontraron, sin tomar declaración Tres tiros le dispararon, a muerto sin dilación Los malhechores corrieron, ya cuando hicieron la cosa Según lo dice la gente, eran de Silga Reynosa Ya con esta y me despido, quiero que lleven en lista A muerto Roberto Pérez, elegido la conquista